Marvel y DC Comics son las dos grandes competidoras del universo de superhéroes. Ambas se miran de reojo desde hace décadas y se reparten la gran parte del pastel de las historietas de personajes con capa y toda producción derivada de sus viñetas. Envueltas en un forcejeo eterno nunca se darían la mano, aunque Logan, un héroe de Marvel en manos cinematográficamente hablando de Fox, podría acabar salvándole la vida a Batman, Superman y compañía. El rotundo éxito en taquilla de Deadpool, la película protagonizada por Ryan Reynolds, que amasó más de 780 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en el film del universo de X-Men más rentable, abrió un nuevo camino a las grandes cintas de superhéroes. Es posible triunfar ante crítica de taquilla con la letra de calificación R, solo para adultos, que tanto temen algunos en los grandes estudios. Meses más tarde, el crepuscular Logan de Hugh Jackman abraza esa veda abierta por el mercenario Bocazas para despedirse como Lobezno con una cinta seria de estética western aclamada por la crítica, abrazada por el público, y de calificación R. Ahora DC Comics y Warner podrían estar abiertas a producir grandes películas de superhéroes, sin esa censura que las hace aptas para un mayor público potencial. Y el Batman de Ben Affleck, que no comenzará a rodarse hasta el próximo año y cuyo guión será reescrito desde cero, sería el primer paso y el más coherente. Y tenemos que destruirle.